Hola chicos, según Bloxy News, Roblox está planeando un nuevo sistema de retroalimentación para que los jugadores detallen por qué les gustó o no un juego. Próximos item que vendrán de Medal Televisión y sus respectivo juego pronto gratis. Nuevo artículo del youtuber Wafietrades. Pronto estaría gratis y sería para entrar y reclamar a estar atentos a su canal. Nuevos artículos limitados gratuitos ya disponibles.